Hola, hoy te voy a decir cómo hacer estos adornos navideños que son con luz. Les puse unos poquitos navideños dentro y así se ven ya encendidos. Y también son fáciles de hacer y necesitas pocos materiales. Lo primero que necesitas son listones de algún diseño que a ti te guste, dos que combinen. Y también necesitas este tipo de alambre que es para floristería. Necesitas este tipo de material, un pedazo grandecito de material que es metálico. Y la idea de que sea así metálico es para que puedas tenerlo prendido durante más tiempo y no se dañe el trabajo que hiciste. No vaya a haber riesgo con el calor. Y bueno, necesitas las tijeras y el alicate de corte. Bueno, como te dije antes, este tipo, con este material, hay uno más delgadito que serviría más, pero yo encontré nada más este, o tenía este a la mano. Entonces con eso hice la forma esta así de cono, de pino. Y nada más, mira, está sencillo, nada más tiene, está forrado con el listón. Aquí se puede ver, lo dejé pedacitos para que vieras. Nada más hice el cono este, lo forré con listón. Y le puse adentro la serie de luces, nada más así, ayudándome con las pinzas. Y la tijera lo puse hasta arriba para acomodar bien las luces, para que quedaran hasta arriba. Con algo las fui presionando hacia arriba después de hacer el cono. El cono este también lo corté y lo detuve con este tipo de cable para cerrarlo de la parte de atrás. Después de haberlo forrado le puse los focos, como te dije antes, y le puse estos adornitos. Y este moñito que es bastante sencillo de hacer. A este ya no le puse nada porque como es más chiquito me pareció que se veía bien así. Y bueno, ese tipo de moñito en abanico es muy sencillo de hacer. Nada más vas doblando en forma de abanico el listón. Ya cuando lo tengas del tamaño que quieras, lo detienes, lo presionas con un pedacito del cable este. Para que tenga esa forma, mira. Aquí se puede ver. Ya nada más lo abres y ya estaría. Bueno, pues es un trabajo sencillo, pero se ve vistoso, se ve muy navideño. Espero que este trabajo también les haya gustado y hasta el próximo video.